¿Qué es lo que te gusta, Graciela? El culo y la teta ¿Qué es lo que te gusta de ella? Son puntillas ¿Ve usted igual? Mirá vos Graciela, ¿me estás escuchando? Sí, ahí Acá hay un amigo tuyo Digá, un amigo, un chico que dice que vos sos una actriz buena Sí, lo estuve escuchando ¿Qué más chico, Brian? ¿Te gusta el culo y la teta? No, que le gusta cómo actuás y que tenés una linda cara y un lindo pelo Nada más ¿Te gusta el culo y la teta? No, que pero bien, no lo dijo como la mala palabra, Graciela lo dijo bien en un lugar que queda bien que se puede estar ahí, digamos ¿Pero nada más que es? ¿No te gusta el culo? No 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 No